Estamos a días de vivir un nuevo fin de Semana Santo, importante instancia para la reflexión de la familia y para todo el mundo católico, pero también es la excusa precisa para degustar las maravillas que tiene nuestra costa iquiqueña, mariscos, pescados y mucho, mucho más para este fin de semana especial. Nosotros nos encontramos aquí, en el muelle de la Caleta Riquelme, para mostrarles alternativas, precios, variedades, para que usted pueda elegir en este fin de Semana Santo. Lo vemos y lo escuchamos en las voces de sus protagonistas. Mire, yo tengo cojinova, dorado, congrio colorado y reineta. La reineta a 3.000 el kilo, puro filete 6.000, el congrio colorado a 5.500, el dorado a 4.500 y las cojinovas a 3.000 cada una. ¿Ese va a ser el precio o la subvenida? Almeja, almeja 15 por 1.000, jaiba desmenuzada 6.000 el medio kilo, 4.000 el kilo de surtido marisco congelado, 10.000 el camarón de kilo. Está fileteando un congrio, está a 4.000 el kilo. 4.000 el kilo de congrio negro. Tenemos dorado, tenemos reineta, está a 3.000 el kilo, albacora, está a 6.500, la albacorilla, está a 4.000, la almeja, chorito, lapa, está a todos. O sea, los precios casi todos son los mismos que se han mantenido durante el año. No ha variado mucho, no van a subir. En la cojinova, 3.500 cada una, tampoco ya sube, la corvina vale 6.000 el kilo, el lenguado 7.000 y el salgo 3.000. Nosotros no cobramos la filetea ni la bolsa, nada. Lo pesamos y lo entregamos. Se mantienen los precios. La cojinova 3.500, la reineta es 3.000 el kilo, la cabrilla 5, la melusa 3.500, todo económico. ¿Por qué la gente debería comprar la caleta de caleta? Porque acá es fresco, todo fresco, todo fresco, limpiecito. Y buena atención. Cabe destacar que la Seremía de Salud, junto a Cerna Pesca y la Gobernación Marítima, establecieron una alianza con los sindicatos de pescadores de la ciudad, lanzando la campaña Consume Mariscos Cocidos, para difundir las medidas preventivas para no enfermarse al consumir pescados o mariscos durante esta Semana Santa.